Ante la petición de la Fiscalía, un juez de Cali envió a la cárcel a tres exoficiales del Ejército, el Coronel Carlos Andrés Pérez Cardona, Coronel Jorge Humberto Salinas Muñoz y el Mayor Luis Mesías Quiroga Cubillos, investigados presuntamente por conformar una red de interceptaciones ilegales que actuaban desde dos empresas de seguridad fachada, JHS y AIG, Seguridad Limitada en Cali, y su sede principal era Ipiales. Detención preventiva y un traburos para Luis Mesías, para Coronel Humberto y para Carlos Andrés, y domiciliaria para María Alicia Pinzón. La Fiscalía les imputó seis delitos. Según la investigación, cualquier persona podía acceder a un paquete de servicios por tres millones de pesos que consistía en interceptar llamadas, mensajería y correos. La empresa funcionaba hace por lo menos diez años. Durante la audiencia, se reveló que la empresa criminal estaba intentando expandir sus fronteras hacia Ecuador. Los tres exoficiales serán enviados al centro de reclusión de la Tercera División del Ejército en Cali.